Ojo, pues hay más ruletas, pero bueno. ¿Para quién es? A ver, ¿qué tal? Ah, voy a responder yo y alguien más, porque yo no he participado, ¿no? Yo solo he dicho, ¡giren la ruleta! Esa es película que te hace llorar, a ver. Yo creo que la película que me hizo llorar, bueno, que siempre que la veo, solo la vi una vez, ¿verdad? La de Hachi, ¿saben cuál es la de Hachi y la del perrito? En España es Hachico. Sí, Hachico, sí, Hachico, eso sí. Ah, allí le llaman Hachi. Creo que sí, creo que sí, ya ni me acuerdo del nombre. Pues la del perrito, la de Hachi es algo raro. Es otra cosa. A ver, una película que haga llorar a Bles. Esa, eso no es el nombre, hombre, pero... Como que tiene que cuidar al hijo. Ya, ya, volví. Ah, ya sé, la de Will Smith. La de Will Smith con el hijo, sí, no me acuerdo el nombre sí tampoco, pero no sé cuál es. Sí, que tiene que ser muy padre. Y vende como una de los computadores. En España es en busca de la felicidad. En busca de la... En España es en la busca de la felicidad. Estamos todos laggeados. ¡Suscríbete al canal!